Hay veces que ni todo el esfuerzo, la preparación y la destreza pueden asegurarte el triunfo. Ese es el caso de Shin Alam, quien perdió la oportunidad de ganar una presión olímpica por un error en el cronómetro. La sede era Londres, la rival, la alemana Rita Hedeman. El combate estaba 5 a 5, el reloj marcaba un segundo. La Teutón atacó y no logró conectar. Todo indicaba que irían a muerte súbita, pero el reloj no corrió. El último segundo se quedó congelado y Hedeman volvió a atacar conectando el punto que le daba la victoria. La encargada de correr el cronómetro no lo había hecho y el punto entonces era válido. El entrenador reclamaba el triunfo de Shin Alam por su trabajo bien hecho, pero los jueces no revocaron la decisión. Lo peor, al día siguiente la Federación de Esgrima ofreció una disculpa. Ofreció a la esgrimista china una medalla de consolación, misma que rechazó. Así, Shin Alam se convirtió en un héroe sin medalla. ¡Gracias!